Aquí hay dos espadas Pues gracias y gloria a Dios por estar aquí en la iglesia Realmente no pensaba estar aquí hoy, pero llevo desde el año 2020 Hablando con el pastor Matías y me dijo, Valerio, ven a una reunión de jóvenes a mi iglesia Le dije, bueno, cuando Dios quiera, porque estaba en cuarentena, estaba en una fase misionera Entonces gracias a Dios que se dio este fin de semana Y antes de todo voy a orar para que Dios nos hable Si queréis levantaros, y ahora siento la presencia de Dios, también una oración Y voy a orar para que Dios nos hable y se derrame el Espíritu Santo Padre, gracias porque tú reinas Se cantó hoy que tú reinas, Cristo reina Oh Padre, tú miras las situaciones de cada uno, Señor Tú miras los problemas personales, las luchas personales, familiares La situación en la iglesia, lo que tú quieres hacer Pero también tú miras el barrio, tú miras la ciudad de Sabadell Tú miras Barcelona, Padre, porque tú eres un Dios grande Que cuando miras este lugar, no solamente ves este lugar Sino ves el barrio, ves la ciudad, ves la nación Porque tú eres un Dios que ve desde el cielo a la tierra Padre, te pido, Señor, que tú te glorifiques, Padre, en el día de hoy Y tú traigas de verdad avivamiento en los corazones de cada uno Hoy ellos han proclamado un domingo de avivamiento, Señor Yo solamente soy un vaso de barrio en tus manos Pero tú eres el alfarero Te pido, Padre, que desates avivamiento Es decir, un despertar en el corazón de cada uno Desata un despertar, Padre, un clamor profundo Por ti, Señor, por tu obra En sus vidas, en sus familias, en la iglesia En el barrio, en la ciudad, en la nación, en las naciones Desata en cada corazón Hoy un fuego Desata, Padre, un fuego Que sea un fuego eterno, Padre Que nadie lo pueda apagar Como dijo Jeremías Que había un fuego dentro de él Él quería parar de hablar Pero no podía Porque había un fuego dentro de él Que no lo dejaba No le dejaba dejar de hablar Señor Te pido que hoy enciendes un fuego En cada uno de ellos Para llevar tu reino Y en primer lugar Ellos vean tus grandes cosas en sus vidas Luego en sus familias En la iglesia, en el barrio En la ciudad, en la nación Igual que en este viaje misionero a Andorra Desata más asunción apostólica y profética Y más viajes misioneros Padre Que tú hables incluso a los niños Como a Samuel Que tenía ocho años Y tú le has hablado a Samuel Habla a los niños de esta iglesia A los jóvenes A los adolescentes A los adultos Que todos padres sean tus siervos Todos escuchen tu voz Todos reciban revelaciones, visiones, sueños Y úsalos a todos Y esta iglesia sea un cuerpo bien definido Que se levanta como un gigante En este barrio y en Sabadell Y abraza la ciudad Una iglesia que no solo abraza familias Padre Sino la ciudad y la nación y las naciones Gracias Padre por esta iglesia Y gracias por el mensaje de hoy Y que no sea un mensaje Padre simple O un mensaje más Sino que sea Padre tu palabra hoy Que sea un restaurante El menú del día El menú que ellos necesitan Padre Menú espiritual Pero también que sea un fuego Que hoy se derrame sobre ellos Para todas sus vidas En el nombre del Señor Jesucristo Amén Y amén Vamos a empezar Que si no Alargamos la oración Y no hay predicación O hay predicación luego Después Me encanta interceder Entonces Voy a leer de Joel Capítulo 2 Es la palabra que Dios me dio para hoy Pensé en varios textos Pero al final Quedé con este En Joel 2 Del 12 al 32 Dice la palabra así El título es La misericordia de Jehová Luego el derramamiento Del Espíritu de Dios Dice Por eso pues Ahora Dice Jehová Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Lloro Y lamento Rasgad vuestro corazón Y no Vuestros vestidos Y convertidos a Jehová Vuestro Dios Porque el misericordioso Es y clemente Tanto para la ira Y grande Misericordia Y que se duele Del castigo Quien sabe Si volverá Y se arrepentirá Y Dejará bendición Tras de él Esto es Ofrenda Y libación Para Jehová Vuestro Dios Tocad Trompeta En Sion Proclamada Juno Convocar Asamblea Reunir al pueblo Santificar La reunión Juntar A los ancianos Congregada A los niños Y a los que Maman Salgan de su cámara El novio Y de su tálamo La novia Entre la entrada Y el altar Lloren Los sacerdotes Ministros De Jehová Y digan Perdona Oh Jehová Tu pueblo Y no entregues A lo propio Tu heredad Para que las naciones Se enseñaren De ella ¿Por qué Hace decirte Los pueblos Donde está Su Dios? Y Jehová Solicitó Por su tierra Perdonará Su pueblo Responderá Jehová Y dirá Su pueblo En aquí Yo os envío Pan Mosto Y aceite Y seréis saciados De ellos Y nunca más Os pondré Lo propio Entre las naciones Y haré Alejar de vosotros Al del norte Y lo echaré En tierra Seca Y desierta Su paz Será hacia el mar Oriental Y su fin Al mar Occidental Y exhalará Su hedor Y subirá Su potrición Porque hizo Grandes Cosas Tierra No temas Alégrate Y gozate Porque Jehová Hará Grandes Cosas Animales Del campo No temáis Porque los Pascos Del desierto Reverdecerán Porque los Árboles Llevarán Su fruto La higuera Y la vida Harán Sus frutos Vosotros También hijos De Sion Alegraos Y gozaos En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia Su tiempo Y hará descender Sobre vosotros Lluvia Temprana Y tardía Como al principio Las ceras La cera se llenarán De trigo Y los lagares Se rebosarán De vino Y aceite Y os restituiré Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Comeréis Hasta saciaros Y alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios El cual hizo Maravillas Con vosotros Y nunca Jamás Será Mi pueblo Avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel Estoy yo Y que yo Soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo Nunca jamás Será Avergonzado Y después De esto Derramaré Mi espíritu Sobre toda Carne Y profetizarán Y vuestros Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán Sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Y daré Y daré Prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre Y fuego Y columnas De humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Y todo aquel Que invocare El nombre De Jehová Será salvo Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre remanente El cual Él habrá llamado Amén Realmente este pasaje Es muy denso Se puede sacar Muchas predicaciones De Él Pero hoy Lo que Dios Me puso Anoche En mi corazón Mientras estaba orando Y lo apunté Aquí He apuntado Principios espirituales Para el avivamiento Personal Para el avivamiento De una familia O de una iglesia De una nación De una nación Y de las naciones Hay unos principios Que Dios mismo Enseña Aquí El primer principio Yo escribí Diez El primer principio Que habla aquí Aunque se puede sacar Muchos más Y vamos a ir Con la lupa Pero no hay tiempo En cuarenta minutos En dar veinte o treinta Pero hay unos diez principios Que saqué El primer principio Es Es lo que dice Versículo doce De la primera parte Por eso pues Ahora Dice Jehová Dios Habla En el presente Dios Es un Dios De presente Dios No solamente Es un Dios De pasado Un Dios De futuro Sino que Dios Quiere hacer cosas Ahora Dios Quiere hacer cosas Desde cuando Tú has conocido Al Señor Dios Está obrando Cada segundo En tu ser En tu pensamiento En tu alma En tu espíritu Porque el espíritu De Dios Trabaja Veinticuatro Horas Al día Porque está Dentro de ti Dios es eterno Entonces Ahora Mismo También El espíritu De Dios Está trabajando Dentro de ti Entonces Primer principio Espiritual Para el ambiente Personal De familia Iglesia Ciudad Y naciones Es entender En primer lugar La pregunta Es cuál Es el tiempo Perfecto De Dios El tiempo Perfecto De Dios Siempre Es el ahora El ahora Dios No Dios Es un Dios Que no quiere Que tú esperes Hasta el futuro Hasta un futuro Para que tú recibas Un mensaje De él O para que Él empiece A trabajar En tu vida Dios quiere Trabajar En tu vida Y hacer Grandes cosas Desde ahora Por eso Dice Por eso Pues Ahora Y vamos a verlo También en Juan 4 35 Al 38 Lo que habla Jesús Aquí Juan 4 Capítulo 4 Versículos 35 Al 38 Vemos Lo que Dice Jesús Dice Así Jesús No No Decís Nosotros Aún Falta Cuatro Meses Para que Llegue La Siega Y aquí Os digo Alzad Vuestros Ojos Y mirad Los campos Porque ya Están Blancos Para la Siega Y el Que Siega Recibe Salario Y le Coge Fruto Para Vida Eterna Para que El Que Siembra Goce Juntamente Con El Que Siega Porque En esto Es verdadero El Dicho Uno Es el Que Siembra Y Otro Salta Ciega Yo Os Enviaba Segar Lo Que Vosotros No Labrasteis Otros Labraron Y vosotros Habéis Habéis Entrado En sus Labores Entonces Dice Jesús He Aquí Dice Así Aún Faltan Cuatro Meses Para que Llegue La Siega Dice No Decid Vosotros Esto Dice Y aquí Os Digo Alzad Vuestros Ojos Y Mirad Los Campos Porque Ya Están Blancos Para La Siega Es decir Dios Es un Dios Que No Se Mueve En El Tiempo Es decir Dios No Es un Dios Que Dice Tengo que Esperar Tantos Meses Tantos Años Para Trabajar En Tu Vida O Tengo que Esperar Tantos Años Para Trabajar En Tu Familia O Tengo Que Esperar Tantos Años Para Trabajar En Este Barrio En Esta Iglesia En Esta Ciudad En Esta Nación Sino Que Dios Quiere Empezar A Trabajar En Tu Vida Desde Ahora Desde Que Tú Lo Buscas Intensamente Porque Dios Es un Dios Todopoderoso Omnipresente Omnisciente Y Cuando Tú Lo Buscas Es Como Me Viene Ahora Esta Metáfora No Lo Pensé Pero Alguna Vienen Metáforas Es Cuando Por Por Cuando Tú Enchufas Tu Móvil En En Enchufe ¿Cuánto Tiempo Tienes Que Esperar Hasta Que Se Cargue El Móvil ¿Cuánto? Me Diferente Hasta Que Se Empiece A Cargar Desde Que Enchufas Hasta Que Se Empiece A Cargar ¿Cuánto Tiempo Tienes Que Esperar? No No Me Diferente Desde Que Sacas El Cargador Y Lo Enchufas ¿Cuándo Empieza A Cargarse? Automáticamente En Ese Momento ¿No? Lo Enchufas Y No Automáticamente Se Conecta Igual Pasa Cuando Nosotros Venimos Delante De Dios Ahora Vamos A Ver Cómo Venir Delante De Dios Automáticamente Nos Conectamos Con Dios Hay Una Conexión Divina Con Dios Como El Cargador Que Se Conecta Al Meter El Cargador En En Enchufe Automáticamente Se Conecta El Móvil Con La Energía Y Recibe Electricidad Recibe Energía Y El Concepto De Que Dios En El Mismo Momento Que Tú Te Conectas Con Dios Dios Está Allí Y Se Conecta Contigo Y Dios Te Llena Dios Está En Tu Vida Dios Está Obrando En Tu Problema En Tu Situación Y Dios Ya Es Dios También Es Un Fuego Consumidor Él Viene Y Entra En Ti Y Trae Fuego A Tu Vida Trae Soluciones A Tu Dice Ah Pues Este Problema Es Demasiado Grande Para Dios Esto Esta Situación Que Tú Tienes Tienes Que Esperar Años Y Años Esta Situación Que Este Problema Espiritual Que Tú Tienes O Esta Atadura Espiritual Tiene Que Esperar Tiempos O Meses O Años Porque Es Algo Fuerte No Dios Puede Hacer Así Y Se Caen Las Atadudas Y Se Caen Las Situaciones Entonces Dios En Esta En Esta En Este Mensaje Dios Quiere Que Ahora En Este Momento Tú Te Conectes Con Dios Y Recibas Una Fe Yo Lo Que Llamo Es Fe Infinita Una Fe De Que Dios Puede Hacer Todo No Hay Límite Para Dios Entonces No Sé No Sé Cuál Es Tu Vida Personal O Tu Vida Familiar No Sé Por Lo Que Clamas Pero Quiero Decir Que Ahora Dios Puede Dar Una Solución Y Desde Ahora Dios Puede Empezar A Revelarte La Solución A Revelarte También Dios Puede Encender Hoy En El Ahora Un Fuego En Tu Vida Que Transforme Tu Vida Tu Familia La Iglesia Cada Lugar Donde Vas Porque Dios Quiere Hacernos Bendición Para Las Naciones A A Mi Me Encanta Me Viene Ahora No Lo Tengo Aquí Escrito Ni Pensado Para Decirlo Pero Me Viene Ahora Abraham Estaba Tranquilo En Su Confort Y Un Día Dios Le Dice Sal Sal De Tu Tienda Sal Mira Las Estrellas Dice Cuenta Las Estrellas Y Abraham Pues Empezó A Contar Las Estrellas Y Viene Dios Y Le Dice Abraham Te Haré Una Bendición Para Las Naciones De Tu Descendencia Te Haré Una Bendición Para Las Naciones Mira A mi Me Duele En serio Me Duele Cuando Veo Que Muchos En La Iglesia Están Como Abraham En Su Tienda En Su Casa Mirando La Televisión Vienen Del Trabajo Se Ponen Y Vienen Películas Ven Las Noticias Cocinan Comen Duermen El Día Siguiente Van Igual Van Al Trabajo Igual Su Vida Así Monotonía Y Pasan En Tu Tienda Y Muchas Veces No Piensas En Bendición Para El Prójimo No Piensas En Bendición Para Tu Barrio No Piensas En Bendición Para Sabadell Para España Para Las Naciones Muchas Veces Estamos En Nuestra Tienda Nuestra Casa Y Tenemos No Es Que La Televisión Sea Un Ídolo Pero Antes Si En Rumanía En Avivamiento Era Considerada La Televisión Un Pecado Un Ídolo Y Todos Tenían Que Tirarlos Fuera De La Casa Pero Lo Que Si Es Un Ídolo La Televisión Es Un Objeto Pero Cuando Tú Usas La Televisión Más Allá De Lo Que Debes Usarlo Se Convierte En Tu Ídolo Entonces Estás Ahí Con La Esposa Con Los Hijos Con Televisión A lo Mejor Dos Tres Hora Al Día Viendo Película Tiene Las Noticias Y No Tienes Tiempo Para Dios No Dedicas Tiempo A Dios Ni A La Palara De Dios Ni La Oración Ni El Ayuno Entonces Estás Como Abraham En Tu Tienda Y Imaginaos Que Tenemos Un Dios Que Creó El Universo Y Todo Lo Que Tenemos Y Tú Que Eres Un Hijo De Dios Estás Tan Tranquilo En Tu Tienda Con Tu Trabajo Con Tu Esposa Con Tus Hijos Con La Televisión Con El Móvil Con El Portátil Y Si Alguien Te Pregunta Que Quieres En Tu Vida Muchos Dicen Pues Pues Tener Para Mis Hijos Una Casa Tener Un Coche Poder Vivir Tener Comida Y Que Quieres Más Pues Ser Feliz Y Que Quieres Más Pues Eso Y Para Eso Vienes A La Iglesia Hay Muchos Ateos Que Tienen Comida Bebida Un Buen Trabajo Casa Coches No Necesitan A Dios Para Tener Eso Entonces Tú Primeramente Vienes A Dios A la Iglesia Porque Dios Te Amó Dios Te Dio Salvación Dios Limpió Tus Pecados Rompió Tus Ataduras Dios Te Dio Vida Eterna Pero En Segundo Lugar Tienes Que Ver Tu Vida Como Dios La Quiere Ver Abraham Estaba Como Muchos De Nosotros En Nuestras Casitas Tranquilo Y Que Le Dijo Dios A Abraham Que Bien Abraham Tú Eres Un Hombre Rico Yo Te Bendecido Tienes Una Esposa Que Bien Pues Ya Tienes Comida Para Toda Tu Vida Tienes Una Tienda Tienes Tu Casita Tus Siervos Quédate Tranquilo Sigue Así Un Mueres Y Ya Se Dios Quiso Hacer De Abraham Una Bendición Para Las Naciones Entonces Dios Quiere Hacerte Una Bendición Para Las Naciones Tienes Que Entender Este Concepto Que Al Tener Un Dios Grande Dios No Quiere Que Tu Vivas Una Vida Pequeña Porque Los Ateos Viven Vidas Pequeñas Hay Gente Que Solo Vive Para Ellos Y Para Sus Hicos Y Nada Más Y Mueren Y Continúan Subgeneraciones Eso Es Vivir Vidas Pequeñas Que No Impactas A Los Demás Dios Quiere Escogernos Para Bendecir Ciudades Para Bendecir Naciones Para Bendecir A Los Demás Yo Desde Hace Años Doy Esta Parábola De Los No Somos Pájaros Los Pájaros Hacen Su Huevo Nacen Los Poyuelos Hacen Su Nido Cuida Los Poyuelos Les Enseña Como Volar Y Seres Humanos Somos Hijos De Dios A Dios Le Pertenece Las Naciones De La Tierra Y Dios A Cada Uno De Nosotros Quiere Hacernos Una Bendición Para Nuestro Prójimo Para La Gente De Nuestro Alrededor Para Nuestra Ciudad Para Nuestra Nación Entonces Hoy Quiero Que Dios Y Pido Dios Que Cambie Tu Mentalidad Que Quieres En Tu Vida Quieres Estar Como Abraham Ahí En Tu Tienda Toda Tu Vida O Quieres Venir Y Ver Lo Que Dios Tiene Para Ti Porque Hoy Dios Quiere Enseñarte Las Estrellas Quiere Mostrarte A Ver Más Allá A Ver Lo Que Dios Tiene Para Ti Y Dios Quiere Hacernos A Cada Uno Una Bendición Para Las Naciones Dios No Solo Quiere Usar A Los Pastores O Misioneros O Todos Sus Hijos Ahora Me Viene Esta Metáfora Otra Vez No Tengo Nada Escrito Sobre Esto Pero Mira Yo soy Mayor De Nueve Hermanos Y Todos Tenemos La Misma Genética De Los Padres Algunos Le Ha gustado Estudiar Más Que Otros Otros Menos O Tengo Una Hermana Doctora Otra Dentista Otra Profesora Otros Funcioneros Otros Le Ha gustado Estudiar Tanto Estudiar En Otras Cosas Otros Quiere Ser Taxista Trabajar En Uber Y Así Pero Todos Tenemos Esa Misma Genética Todos Somos Bendecidos En Diferentes Áreas Entonces Dios Que es Un Dios Generoso Dios No solamente Bendice Al Pastor Al Misionero Al Evangelista Dios Bendice A Cada Uno De Sus Hijos Y Dios A Cada Uno De Sus Hijos En Su Área Quiere Hacerle Una Bendición Por Mi Hermana Fue Deportista Y Dios La Usó Ahí En El Deporte A Llevar A Dios En El Deporte Muchas Vezes Oraba Con su Equipo Antes De Correr Para Que Les De Victoria Y Ganaron Cinco Anos Consecutivos El Campeonato Nacional De Plata Hora Bronce De Tal manera Que Hace A En Con La Princesa Leticia Porque Que Ahora Es Reina Que Querían Porque Querían Anorrar Al Equipo Por Sus Éxitos Es decir Dios La Hizo Bendición En El Deporte No Se En Que Área Estás Trabajando A Lo Mejor Trabajas En Los Deportes O En La Empresa O A Lo Mejor Trabajas En La Limpieza Mira A Mi Me Encanta Decir Esto Lo He Dicho En Otras Partes También Mira No Tu Trabajo Te Hace A En La Limpieza O Tal Se Sienten Como A Lo Meno O Yo Trabajo En Limpieza El Otro Doctor Ingeniero Lo Que Sea No Es Así Que Fue David David Fue Pastor De Ovejas Que Pudo Decir David De Sus Hermanos No Oye Mis Hermanos Todos Están Al lado Del Rey Son Grandes Fuertes Grandes Soldados Y Yo Estoy Abandonado Con Unas Ovejitas Y Tengo Que Estar Detrás De Las Ovejas Toda Mi Vida Tengo Que Estar Aquí Luchando Con Los Lobos Con Los Osos Que Vienen A Tomar Las Ovejas David Se Estaba Quejando Ahí Delante De Dios Que Estaba Haciendo David David Estaba Adorando A Dios En Ese Trabajo Que Tenía Que Para Él A Lo Me Me gustaría Ser Soldado Como Mis Hermanos Me gustaría Estar Allí Al Al Saúl Ver Las Victorias Ver Como Tú Estás Con Tu Ejército Ver Como El Pueblo De Rey Como Tu Pueblo Tiene Grandes Victorias Pero Señor No Puedo Estar Aquí Con Las Ovejas Me Aburro David No Tenía Ni Televisión Ni Móvel Ni Portátil Ahí Porque No Había Pero Gracias A Dios Que No Tenía Eso Porque Al No Tener Eso No Estaba Atado A Eso Porque Muchos Jóvenes Están Atados Niños Al Móvil Al Ordenador A La Televisión Que Para Muchos Son Ídolos Pero David No Tenía Todo Eso Entonces En Lugar De Quejarse Y Aburirse Y Estar Atado A Ídolos Él Adoraba a Dios Y Vino Un Tiempo Que Dios Levantó A Discapacidades Intelectuales O Porque Tenía Grandes Careras Universitarias O Cursos O Porque Venía De Una Familia De Pastores O Evangelistas O De Misioneros O De Empresarios O De Doctores No Porque David Tenía Un Corazón Según El Corazón De Dios Hermanos Lo Que Dios Busca En El Ativamiento Y En Ver Un Despertar Espiritual Lo Que Busca Es Que Tú Tengas Ellas Y En Segundo Lugar Como David Tenga Su Corazón Según El Corazón De Dios Dios No Mira Tu Trabajo Dios No Te No Te Identifica No Te Define Por Tus Capacidades Intelectuales Ni Por Tu Estatus Social Dios No Te Define Por El Dinero Que Tú Tienes En El Banco En Tu Bolsillo Dios No Mira Lo Que Tú Tienes Dios Mira Lo Tú Tienes A Dios Lo Que Le Importa Es Que Él Esté En Tu Corazón No Solamente Que Esté En Tu Corazón Sino Que Tú Le Adores Tengas Una Comunión Profunda Con Él Mira No Sé Cuál Es Tu Comunión Con Dios Pero Yo Os Voy A Decir Algunos Testimonios Personales Para Animaros A Ir Más Allá Yo Los 5 7 Años Me Dí También Dios Está Hablando Los Niños Hoy Yo Tenía Entre 5 Y 7 Años Y Me Enfadaba Con Mi Hermano Y Le Dicía Tonto Estúpido Y Me Dijo Un Día Mi Padre Mira No Puedes Decir Tonto Estúpido Porque Está Escrito En La Biblia Mateo Capítulo 5 Antes Se Dijo Lo Matarás Pero Si Dices Tonto A Tu Hermano O Lo insultas Gravemente Eres Culpable Del Lago De Fuego Estás Expuesto Al Infierno Es decir Solo Con Insultar A Una Persona Delante De Dios Has Matado A Esa Persona Con Tu Boca Y Mereces Ir Al Infierno También Otros Días Me Enfadaba Mucho Con Mi Mamá Y Un Día Mi Mamá Se Enfadó Conmigo Gracias a Dios Han Enfadado Besos Santos Y Celosos Por La Santidad De Dios Se Enfadó Y Me Dijo Mi Mamá Mira Yo No Te Voy a Dar De Comer Hoy Hasta Que No Te Arrepientas Delante De Dios Porque Ya Te Estás Enfadado Demasiado Conmigo Y Esa Esa Manera De Deshonrar Y Hay Un Mandamiento Que Dice Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Entonces Si Tú Te Enfadas Tanto Conmigo No Me Estás Honrando Me Estás Deshonrando Entonces Estás Pecando Entonces No Te Voy a Dar De Comer Hasta Que No Te Arrepientas Delante De Dios Porque Estás Pecando Contra Dios Yo Cuando Entendí Eso En Mi Mente Entendí La Perfección Y La Santidad De Dios Que Dios Mira Incluso Cuando Nos Enfadamos Con Nuestros Padres Con Nuestra Madre O Con Nuestro Hermano Entonces Entendí Que He Pisado Dos Mandamientos El Que Dice Orra A Tu Padre A Tu Madre Y También El Mandamiento Que Dice No Matarás Porque Maté A mi Hermano Con Mis Palabras Al Decirle Tonto Estúpido Y Loco Entonces Entendí Que Necesitaba Jesús Porque Era Pecador Era Pecador Por Enfadarme Tantas Veces Con Mi Mamá Y Era Pecador Por Insultar A Mi Hermano Entonces Pedí A Dios Perdón Me Sentía Pecador Culpable Pedí A Jesús Que Me Lave De Pecado Que Me Llene Y Desde Ese Momento Sentí Paz Interior Sentí Que Dios Me Escuchó Y Dios Me Salvó Y Era Un Niño Entonces Si Vosotros Si Sois Niños O Adolescentes Aquí Quiero Decir Que Dios Quiere Que También Conozcáis Estúpido O Loco A Vuestros Compañeros De Clase O A Vuestro Padre Que Algunos Hijos Que Se Atreven A Decir Tonto A Su Padre Bíblicamente En Antiguo Testamento Si Un Hijo Se Burlaba De Su Mamá O Su Papá Le Mandaban Matar Para Que Veáis La 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 Excelencia Y La Perfección De Dios Es decir Que Si Muchos Hijos De La Iglesia De Hoy Estarían En Antiguo Testamento Estarían Muertos Y Muchas Veces Hay Padres Que No Saben Lo Que Hacer Con Sus Hijos Porque Por Como Les Saben Entonces Ahí Yo Me Convertí Al Señor Entre 5 Y 7 Años Luego Empecé A leer La Biblia Para Niños Y A 10 A Empecé A leer La Biblia Sin Imágenes La Biblia Normal Hasta A los 12 A los 12 Años Me Dijo Mi Mamá Pide El Bautismo Del Espíritu Santo Y Allí Lo Pedí Un Día Tuve Una Visión Vi Dos Manos Sujetando Una Corona De Oro De Luz Sobre Mi Cabeza Sin Tocarla Entonces Yo Pensé Como Dios Tiene El Rey De Reyes Y Tiene Muchas Coronas Y Al Ser Un Hijo De Dios Dios Me Y Le Pedí Con Más Deseo Dios Lléname Bautízame Con El Espíritu Santo Y Después De Orar Eso Empecé A Temblar Sentí El Poder De Dios Y Dios Me Bautizó Con El Espíritu Santo A los 12 Años De Edad Niños Y Jóvenes Siento Ahora La Presencia De Dios Dios También Nos Quiere Bautizar A Vosotros Con El Espíritu Santo A Vosotros También A Dios Quiere Usar También A Los Niños En La Biblia Samuel De Ocho Años Dios Empezó A Usar O Josías A Los Siete Años Empezó A Ser Rey De Israel Un Día Estaba Predicando A Los Niños De Mi barrio Y Siempre Oraba Le Dice Pon La Manos Así Y Voy Poner La Manos Así Sin Tocar Vas Sentir La Presencia De Dios Oraba Y Sentían Fuego Sentían Calor En Las Manos Y La Próxima Vezes Que Me Venían Venían Los Niños Corriendo Y Decía Bendícenos Bendícenos Y Vino Un Evangelista Conmigo A Mi Casa Y Dijo Wow Como Vienen Los Niños Corriendo Para Pedir Les Impactaba Porque Estaba Acostumbrado A Orar Por Los Niños De Mi Barrio Y A Bendecirlos Y A Predicarles Y Hacer Que Ellos Se Conviertan Y Hicieron La Oración De Fe Pero Otro Profeta Dijo Más Anciano Oye Los Niños No Te Entienden No Les Sabes De Cristo Son Niños Pero Le Dije Yo Me Convertí De Niño Entiendo El Poder De Que Un Niño Se Convierta Cristo Entonces Niños Cristo También Es Para Vosotros Adolescentes Cristo También Es Para Vosotros Dios Quiere Usar A Los Niños Y A Los Doce A Niños Después Del Bautismo Del Espíritu Santo Dios Me Daba Visiones Profecías Para La Gente Incluso Para La Iglesia Y Para Familias Es decir Que Dios También Quiere Usar Niños Profetas Adolescentes Profetas Que Bonito Es Ver Un Niño De Nueve Años Profetizando Un Niño De Diez Años Diciendo Oye Yo Voy a Tener Una Misión De Dios Los Niños Que Escuchan A Dios Los Niños Que Refinen De Dios Y También Los jóvenes Timoteo Era un Joven Pastor Dios Quiere Levantar Jóvenes Pastores Jóvenes Evangelistas Pero Se Necesita Lo Que Voy A Hablar El Segundo Punto Se Necesita Realmente De Un Arrepentimiento Y Una Conversión Genuina No Podemos Estar Siguiendo Dios Predicando O Adorando Y Luego Viviendo En Pornografía Viviendo En Masturbación Teniendo Pensamientos Impuros No Podemos Estar Siguiendo Dios Y Luego Insultar A Gente Luego También Tener Rencores Y Odio En Estos Corazones Porque La Palada Dios Dice El Que Tiene Rencor Odio Hacia Su Hermano Es Culpable Asesinato Delante De Dios Entonces Hermanos Dios En Primer Lugar No Pensaba Decir Sobre Abraham Y David Pero Me Salió Y Creo Que Es Para Mucha Gente Aquí En Primer Lugar Es Arrepentimiento Dios Busca En Primer Lugar El Tiempo De Dios Perfecto Es Ahora Segundo Que Pide Dios Lo requisito De Dios Para Nosotros Dios pide Un Arrepentimiento Y Una Conversión De Todo Corazón No Hay Apivamiento Sin Arrepentimiento Si yo A los 57 Años No Me Hubiera Arrepentido Yo Hubiera Dicho A mi Papá Papá Pero Si Tonto Lo Escucho Todos Los Días En Colegio Tonto Es Normal Si Me Sin Querer Pero Papá Yo Soy Niña Es Normal Que Me Enfade Con Mi Mamá O Contigo Hay Muchos Jóvenes Que Dicen No Es Normal Que Un Niño Insulte A sus Hermanos O La Gente O Se Enfade Tanto Con Su Mamá Y Papá Dios Quiere Reverencia Respecto Y Santidad Hacia Dios Y Hacia Los Padres Dios Quiere También Que Honremos A Nuestros Padres Entonces El Segundo Principio Para El Aviamiento Es Arrepentimiento Y Conversión Porque La Segunda Parte De Ese Versículo Primero Dice Por Por Eso Pues Ahora Dice Jehová Primero El Tiempo Adecuado Es Ahora Segundo Convertíos A mí Con Todo Vuestro Corazón Dios Quiere Una Conversión Genuina Yo Caí Por ejemplo A los 18 Y 20 Años En Pornografía Y Yo Cuento Esto Porque Sé Que Hay Muchos Jóvenes Que Están Pasando Por Ahí Incluso Adolescentes Entonces Lloraba Señor Perdóname No Quiero Ver Eso Ante De Dios Pedía Perdón Pero Volvía A caer Los fines De Semana Volvía A caer Entonces Llamé Un día Un profeta De Humanía Tenía 18 Años Yo Y Dijo Mira Si Le Yo Nada Dice Dios Me Revela Un Pecado Confiesa El Pecado Porque Dios Está Contigo Entonces Yo Empecé A llorar Es Que Quiero Dejarlo Pero No Puedo Dejarlo Y Tal Dice Coge La Armadura Espiritual Dios Te Va A Ayudar Entonces Confesé Ese Pecado Y Dios Me Ayudó Y Salí De Eso Gracias A Dios Y Sanó Mi interior Entonces Jóvenes Yo Os Animo También Ahora Siento El Versículo Que Me Viene De Manaquías El Último Versículo De Hecho Del Antiguo Testamento Cuando Dios Llama El Corazón De Los Padres Hacia Los Hijos Y El Corazón De Los Hijos Hacia Los Padres Jóvenes Si Tenéis Ataduras O Pecado De Los Que Quereis Salir Y Estáis Avergonzados De Confesarlos A Vuestro Pastor O Al Dios Animo A Confesarlo Porque Seguro Que Vuestro Pastor Y Los Líderes Han Pasado En Vuestra Juventud Por Lo Mismo Que Vos O Por Más Hay Muchos Que Han Estado En Las Drogas En El Alcohol Con Chicas Hay Muchos Siervos De Dios Que Han Salido Del Mundo Saben Por Lo Que Estáis Pasando En Este Momento Pero El Diablo Lo Que Quiere Es Que No Saquéis A luz El Pecado Que No Saquéis A luz La Maldad O El Pecado Porque Vosotros Os Sentís En Vergüenza Y Quiere Que Estéis En Lo Oculto Y Ahí Os Bloquea El Diablo Os Bloquea Y Os Pone Como Un Deportista Me Tiene Ahora La Metáfora Un Deportista Que Está Sentado En Banquillo Puede Ser Muy Bueno Pero Si Estás Sentado En Banquillo No Puedes Jugar Igual Pasta Tú Puedes Ser Tener Mucho Potencial Tener Muchos Dones Y Talentos Pero Si No Confiesas Tus Pecados Por Vergüenza Para Que Alguien Ore Por Ti O Rompa Las Ataduras Dios No Te Va A Usar Como Él Quiere Que Te Usen Entonces La Segunda Parte Que Dios Quiere Es Arrepentimiento Conversión Genuina En Malaquías 4 6 El Último Versículo Del Antiguo Testamento Dice He Aquello Serio El Profeta Elías Antes Que Venga El Día De Jehová Grande Terrible Era Volver El Corazón De Los Padres Hacia Los Hijos Y El Corazón De Los Hijos Hacia Los Padres No Sea Que Yo Ten Venga Y Era La Tierra Con Maldición Hijos Tenerse Conectar Con Vuestros Padres Tener Buena Relación Con Vuestros Padres Y Padres Con Si Las Relaciones No Están Conectadas Por ejemplo Mi Mamá Murió Hace 23 Diciembre 2008 Hace 13 Años Mi Padre Se Quería Volver A Casar Porque Dijo Soy Joven Tenía 44 Años Tenía La Razón Era Joven Mi Madre Murió De Diabetes Tipo 2 Con Insulina Cayó Un Día Y Murió Cayó Se De Un Vuelpe Con El Bordillo Entonces Nosotros Obviamente Los hijos No estaban De Acuerdo Algunos Que Mi Papá Se Vuelva A Casar Porque Sufrían Pero Entendía Al final Que Si Es Un Hombre Joven 44 Años Que Se Debía Casar Y Hemos Entendido Pero Fue Un Proceso Duro Y La Relación Del Hijo Y Los Padres Se Fueron Con El Tiempo Enfriando Pero Gracias a Dios En Los Últimos Años Se Y Estar En Paz Y Buena Relación Hay Maldición Tanto Sobre Los Hijos Como Sobre Los Padres Eso También Se Llama Paternidad Si No Tenemos Buena Relación Con Dios Hay Maldición En Estas Vidas Porque El Pecado Trae Maldición Entonces No Se Como Está Esa Relación Con Vuestros Padres Pero No Solamente Con Vuestros Padres Físicos Sino También Con Vuestros Padres Espirituales Que Son Los Pastores De Esta Iglesia Conectaros Con Ellos Contar Vuestras Situaciones No Os Escondáis Detrás Del Telón Contar Porque Así Vendrá Petición A Vuestras Físimas Entonces El Segundo Principio Para El Avivamiento Es Arrepentimiento Y Conversión Genuina De Corazón El Tercer Principio Para Avivamiento Personal Y De Familia Y De Iglesia Y También De Ciudad Y Nación Es Es Buscar A Dios Intensamente Dice La Biblia Que En Joel 2 12 Dice Con Ayuno Lloro Y Lamento Yo Llamé Deramarse Delante De Dios Como Un líquido Que Se Derrama Dios Quiere Que Nos Derramemos Delante De Hay Mucha Gente Que Dice Es Que Dios No Me Escucha No Se Ya No Siento El Amor De Dios Ya No Siento La Presencia De Dios Y Le Dice Cómo Está Cómo Están Realmente Tus Tiempos Con Dios Cómo Está Tu Tiempo De Palabra De Oración Muchas 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 No Sentimos A Dios Porque No Dedicamos Tiempo A estar Con Dios Cada Y Os Digo Esto Para Animaros Cuando Yo recibí El bautismo Del Espíritu Santo Aprendí Lo Que Es Orar Horas Sin Parar Me Ponía A orar Y Pasaba Tres Cuatro Horas Sin Parar Orando Y Dios Me Daba Visión Relaciones Tanto A mí Como El grupo De Jóvenes Viento Romanía Que Los Jóvenes Y Niños En Nuestros Pueblos Estaban Recibiendo Bautismo Del Espíritu Santo Dones Talentos Llamados Y Dios Levantó Una Generación De Fuego Del Espíritu Santo Entonces A mí Me duele Mucho Que Muchos Hóvenes Adolescentes Ni Bueno Niños También Y También Adultos Puedan Estar Dos Horas Viendo Una Película Sin Parar Pero No Pueden Orar Ni 20 Minutos Ni 10 Minutos ¿Cómo Es Posible Que Delante De La Televisión O Internet Estás Dos Tres Horas Navegando Y Dices Oh Se ha Pasado El Tiempo Que Rápido Tío Se han Pasado Dos Horas Y Hay Una Gente Que Ni Se Mueve Para Ir Al Servicio Cuando Ve Una Película Y ¿Cómo Es Posible Que En Oración Después De Dos Tres Minutos Continuar Pero Si Viendo Una Película Si Estando Con Tus Amigos Hablando Con Tus Amigos Pues Hablar Una Tarde Entera Mira Eso Es Eso Puede Cambiar Mientras Tú Decides Pasar Tiempos Especiales Con Dios Apagas Tu Televisión Apagas Tu Portátil Apagas El Móvil Te Pones A ver La Biblia Y Orar A A A A Derramarte Delante De Dios Como Dice Aquí Con Ayuno Lloro Y Lamento Porque Cuando Lloras Delante De Dios Va A Pasar A Lo Mejor Media Hora Una Hora No Vas A Llorar Un Minuto Y Luego Te Levantas Y Estás Bien Estás Pasando Un Tiempo Intenso Una Búsqueda Intensa De Dios Entonces No Sé Cuál Es La Última Vez Que Has Pasado Unas Horas Con Dios Una Darda Entera Con Dios Una Noche Entera Con Dios Pero Quiero Decir Que Dios Quiere Pasar Horas Contigo Pero No Solamente Horas De Que Tú Sientas Su Presencia Sino Horas De Intimidad Contigo Horas Que Tú Estés Con Él Como Con Tu Mejor Amigo Que Seguro Que Todos Tenéis Un Amigo O Una Amiga Y Puedes Pasar Una Tarde Hablando Yo Horas Hablando Igual Con Dios Muchas Veces Decimos Dios Tú Eres Nuestro Mejor Amigo Pero No Eres Capaz De Hablar Más De Diez Minutos Con Dios Entonces Lo Que Dios Quiere Darte Hoy También Es Un Espíritu De Oración Y Gracia Que Puedas Orar Y Clamar Y Buscarle Intensamente A Dios Sin Búsqueda Intensa De Dios No Hay Arribamiento Sin Búsqueda Intensa De Dios No Hay Un Poderoso De Dios En Tu Vida Entonces Es Curioso Porque En Capítulo Dos El Mismo Dios Le Enseña Al Pueblo Cómo Orar Porque El Pueblo Ya Se había Olvidado De Cómo Orar Cómo Clamarle A Dios Entonces Dios Mismo Le Habla A Través Del Profeta Joel Que Primero Ahora Es El Tiempo Tienes Convertir De Vuestro Corazón Y En Tercer Orar El Modo De Orar Como Ponemos El Modo De Vibración El Modo De Orar Es Con Llanto Con Lágrimas Con Ayuno Y Dios Enseña A su Pueblo Cómo Clamar En Joel 2 Y Luego El Tercer Principio Es El Modo De Búsqueda Intensa De Dios Con Oración Lloro Ayuno Lloro Y Lamento Lo Lo que 2 12 Con Ayuno Lloro Y Lamento Y Vemos A Cristo Que Ayuno 40 Días Y Estuvo Ahí Las 24 Hora Con Dios Cristo Estaba En Desierto Y Lucas 4 1 Dice Que Jesús Fue Llevado Por El Espíritu Santo Al Desierto Para Ser Tentado Lucas 4 1 Vamos A ver Aquí Lucas 4 1 Dice Jesús Llego Del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y Fue Llevado Por El Espíritu Al Desierto Dice Por 40 Días Y Era Tentado Por El Diablo Es decir Como Abraham No Dios Saca Jesús De Su Confort Del Día A Día Y Lo Pone En Las Pruebas En Las Tentaciones Y No Dice Aquí Que El Diablo Lo Llevó A Jesús No Dice Jesús Llego Del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y Fue Llevado Por El Espíritu Al Desierto Es decir El Espíritu Santo Llevó A Jesús Al Desierto Para Ser Tentado Es decir Muchas veces Nos Quejamos Señor Por Qué Tantas pruebas Por Qué Tantas Dificultades Por Qué Sabes Por Qué Porque Hay Momentos Que El Espíritu Santo Te Lleva En Esos Lugares En Ese Espacio Para Sacarte Del Confort Para Que Sepas Cómo Luchar En Las Tentaciones Para Que Sepas Hacerte Para Que Seas Un Guerrero No Puedes Ser Un Guerrero De Dios Si No Hay Que Espiritual No Puedes Ser Un Guerrero De Dios Si No Sientes Ningún Ataque Del Diablo No Puedes Ser Un Guerrero De Dios Si No Tienes Ninguna Lucha Espiritual Y Muchas Veces Queremos El Conforte Espiritual Y Dios Permite Guerra Espiritual Dios Permite Tentaciones Como En La Vida De Jesús Para Que Nosotros Clamemos Ayunemos Oremos Leemos La Biblia Y Que Dios Despierte Nuestra Vida Avive Nuestra Vida Otra Vez No Se Si Alguno Ha Vivido Algún Avivamiento En Su País O En Su Casa En Argentina Ha habido Un Gran Avivamiento Y Hay Desavivamiento Y Habéis Vivido Pero Muchos Habéis Venido Aquí Y Os Habéis Metido En El Maratón De La Vida En Trabajo Levantarse Por La Tarde Estar En Casa Y Muchos Muchos Y Yo Le Gracias Por El Coronavirus Porque Gracias Eso Muchos Se Han Metido Con Dios Han Estado Aislados Dios Mismo Por La situación No Digo Que Dios Haya Provocado Esto Sino Que Dios Permitió Esto Para Que La Gente Está Aislada Y Busque Realmente A Dios Para Mi En Tiempo De Pandemia El Año Pasado Estuve En Una Base Misionera Y Hemos Hablado Con Los Jóvenes Como Hemos Pasado La Pandemia Y Yo Le Dije Yo La Pasé Como Los Profetas Ana Y Elías Ana Dice La Biblia Lucas 2 36 38 Dice Que Ana Era Una Profetisa Dice Versículo 36 37 Estaba También Allí Ana Profetisa Hija De Fanuel De La Tribu De Aser De Edad Muy Avanzada Pues Había Vivido Con Su Marino Siete Años Desde Su Virgen Y Era Viuda Hacía 84 Años Y No Día Con Ayunos Y Oraciones Es decir Ana El servicio De Ana Estar En el Templo Ayunando Y orando Día Y Noche Ana No Era Una Predicadora No Era Una Pastora No Era Una Maestra Ella Se Dedicaba Solo A Ayunar Y Orar Día Y Noche Y Dice La Biblia Que Servía En Ayunos Y Oraciones Es decir Es Un Servicio A Dios Igual Que Un Servicio Limpiar La Iglesia Igual Que Es Un Servicio Predicar Y Adorar Y Cantar También Es Un Servicio Que Tú Vengas Un Día Todo El Día En Iglesia En Ayunar Y Orar Por La Iglesia Por La Ciudad Y Aunque Vengáis Un Grupo Es Un Servicio A Dios Pero También Ella Estaba Dedicada A Eso Durante A Años Sirviendo De Noche Y Día Años Yo Escuché El Movimiento De Los Moravos Que Es Muy Fuerte El Testimonio Ellos Durante Cien Años Han Orado 24 Horas Sin Parar Imaginaos Cien Años Por 24 Horas Igual A Pues Si Fueran Dos Miles De Horas De Oración Y De Ahí Han Salido Misioneros A Todas Las Naciones Del Mundo Porque Era Una Iglesia Era Un Movimiento De Oración 24 Horas Que Se Turnaba Vosotros También Podríais Hacer Un Movimiento De Oración De 24 Horas Por E Por Cada Persona Media Hora Día De Tal Hora Se Necesita 48 Personas Para Orar Las 24 Horas Del Día Cada Uno En El Lugar Donde Está Poniendo La Arna Así Se Podría Crear Un Movimiento De Lo Hace Antes De La Semana Santa Que Oran Media Hora Y Se Van Escribiendo Y Hacen Las 24 Horas De Oración 48 Días Antes De La Semana Santa Es Posible Hacer Un Movimiento De Oración Non Stop Pero Se Necesita Gente Comprometida Que Se Decida De Tal Media Hora Yo Oro Por La Mañana De Dos A Dos Y Me Viene Bien Porque Trabajo Por La Noche Y En Ese Tiempo Estoy Vigilando Soy Vigilante Y Tengo Tiempo Para Hablar Más De Noche Que De Día Y Te Escribes Ahí Se Hace Un Programa De Media Hora Y Se Necesitan 48 Personas Comprometidas Para Hacer Un Movimiento De 24 Horas De Oración Y Estoy Seguro Que Vais A ver Más Avivamiento Y Más La Gloria De Dios Sobre Vuestras Vidas Familias Y Sobre La Iglesia No Pensaba Decir Esto Pero Me No Continuo La Cuarta Parte El Cuarto Principio El Tercer Principio Del Avivamiento Es La Búsqueda Intensa De Dios En Oración Ayuno Y Lamento Y La Cuarta El Cuarto Principio Es La Unidad Dice La Biblia En El Versículo 15 Tocar Trompeta En Sion Proclamada Yuro Convocada Asamblea Reunida Al Pueblo Y Santificar La Reunión En Hechos 2 1 Dice Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos De 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 Unidad Cuando Estaban Unánimes Juntos Y Unidos Y Unánimes En El Sentir Ahí Se Derramó El Espíritu Santo La Palabra De Dice Cuando Dos O Tres Están Unidos En Mi Nombre Yo Estoy En medio De De Dios Entonces No se Necesita Una Gran Iglesia Para Que Dios Derrame Su Bendición Y Su Aviamiento Se Necesita Por lo Menos Dos O Tres Personas Que Estén Unidas En El Mismo Sentir Y Se Derrama En Espíritu Santo De hecho Muchos Aviamientos Empezaron Por Una O Dos Personas Que Han Estado Orando Y Clamando Vigilias De La Noche Y Unos Oraciones Durante Años Y Se Deramó El Espíritu Santo Cuanto Más Una Iglesia Entera Dios A través De Vuestra Iglesia Una Iglesia Entera Puede Transformar Esta Ciudad Sabadell Pero Se Necesita Gente Que Entienda El Ahora De Dios Que Son Los Tiempos Perfectos De Dios En Segundo Lugar Se Necesita Gente De Verdad Con Un Corazón Arrepentido Y Convertido No Se Necesita Gente Con Diez Años De Cristiano No Gente Que Se Puede Convertir En Un Mes Ya Puede Estar En El Grupo De Intercesión De La Iglesia Porque Si Eres Ya Convertido De Nuevo Dios Ya Te Puede Usar En Tercer Lugar Gente Que Entienda Que Tenemos Que Buscar Intensamente A Dios Con Ayuno Oro Y Lamento Derramarnos Delante De Dios Como Un Líquido Que Se Derrama En Cuarto Lugar La Unidad Y En Quinto Lugar Como Orar Una Oración Enfocada En Dios Viene Dios Y le En Hechos 2 17 Digan Por Que Anden Decir Entre Los Pueblos Donde Está Su Dios Mira ¿Sabes Por qué Muchas Son Avivamiento En Estas Vidas Y En Nuestra Familia O Iglesia O En La Ciudad Porque Muchas Iglesias No Oran Por La Ciudad No Oran Por La Nación Solo Oran Por Los Motivos De Oración De La Iglesia Por La Sanidad Por El Trabajo De Uno Y No Tienen Una Visión Como Dios Le Enseñó Abraham Cuenta Las Estrellas Es decir Piensa En Lo Grande Porque Dios Es Un Dios Grande Y Muchas Veces No Vemos Avivamiento Porque No Sabemos Orar No Nos Enfocamos En Lo Que Dios Quiere Hacer Sino En Que Nosotros Necesitamos Entonces Muchas Veces Hay Sanidades Hay Milagros En Iglesia Pero No Hay Mover De Dios Sobre La Ciudad Porque No Se Ora Tanto Sobre La Ciudad Entonces Viene Dios Y Le Enseña Y Dicen Y Digan A los Sacerdotes Porque Han De Decir Entre Los Pueblos Donde Está Su Dios Es decir Que Vuestra Preocupación En Vuestro Centro De Oración Sea Que Dios Obre Donde Está Tu Dios Hay Muchos Ateos Que Me Han Preguntado Donde Está Tu Dios Donde Está Dios Y Oro Por Ellos Si Dios Se Manifiesta La Trabajo O Salud Sino Busque Dios Quiero Verte En Mi Vida Familia Pero También En Sabadell En España Derrámate Sobre Nuestra Ciudad Sobre Nuestro Valle Sobre Nuestra Nación Entonces Dios Quiere Que Nuestra Oración Sea Enfocada Donde Estás Tu Dios Queremos Verte A Ti No Solamente Queremos Ver Nuestra Sanidad Nuestro Milagro O Ver Nuestras Necesidades Descubiertas Sino A Ti Orando Entonces El quinto Principio De Avivamiento Es Una Oración Enfocada En Dios Es Esto Es Dios Da Respuestas En Abundancia Pan Mosto Y Aceite Aquí Se Podría Predicar Otra Predicación Pan Representa Provisión Dios Da Todo Lo Que Necesita También El Plan Escritual La Palara Dios Mosto Representa También Podría Verse Con El Vino Vino Nuevo Nuevo Derramamiento Del Espíritu Santo Aceite También Simboliza Adicción Pero También Aquí Simbolizaba Que Dios Va A Prover Todas Las Necesidades Básicas Entonces Sexto Principio Es Que Cuando Hay Un V Con Esos Cinco Principios Anteriores Dios Da Respuestas En Abundancia En Mateo 6 33 Dice Buscar Antes El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Las Demas Cosas Serán Dadas Por A Amidura Entonces Dios Quiere Que Nos Enfoquemos En Estos Cinco Principios En El Sexto Que Pensemos Que Dios Da De Una Manera Abundante En Juan 10 10 Dice Que El ladrón Viene A robar Matar Y Destruir Pero El Buen Pastor Viene A la Vida Y Vida En Abundancia El Séptimo Principio Que Cosa Dios Quiere Hacer Y Voy Voy a leer Porque Este Es Un Versículo Fuerte Dios Quiere Hacer Grandes Cosas Joel 2 21 En Joel 2 21 Vemos Que Dios Quiere Hacer Grandes Cosas Ahora Mi Pregunta Es Que Es Para Ti Grandes Cosas Muchas Veces Oramos Por Sanidad Por Milagro Por Trabajo Y Dios No Lo Da Y Damos Testimonio Gloria Dios Por Esos Testimonios Pero Eso No Son Las Grandes Cosas Que Dios Quiere Dar Esto Es El Pan El Mostro Eso Es La El Pan Mostro El Aceite Esas Son Las Cosas Básicas Que Necesitamos Pero Dios Quiere Hacer Grandes Cosas Y Vamos A ver Lo Que Es Hacer Grandes Cosas Vamos A ver En Hechos Capítulo Hechos Capítulo 5 Versículo 12 Al 6 6 Dice Así Y por La Mano De Los Apóstoles Se Hacían Muchas Señales Y Prodigios En El Pueblo Y Estaban Todos Son Ánimes En El Pórtico De Salomón De Los Demás Ninguno Se Atrevía A Contarse Con Ellos Más El Pueblo Los Alababa Grandemente Y Los Que Creían En El Señor Aumentaban Más Gran Número Así De Hombres Como De Mujeres Tanto Que Sacaban Los Enfermos A Las Calles Y Los Ponían En Camas Y Leches Para Que Al Pasar Pedro A lo Menos Su Sombra Cayese Sobre Alguno De Ellos Y Aún De Las Ciudades De Finas Muchos Venían A Jerusalén Trayendo Enfermos Y Atormentados De Espíritus Inmundos Y Todos Eran Sanados Imagínate Que Entran Aquí Gente En Silla Y Solamente Tu Sombra Pasa Por Ellos Y Se Sanan Esas Son Grandes Cosas Que Dios Quiere Hacer En Su Iglesia Pero Para Que Se De Esas Grandes Cosas Que Son Cosas Que Pasan En Nomeamiento Necesitamos Hacer Cinco Cosas Anteriores Que Os Dije Antes Y Buscar Intensamente A Dios Yo Llevo Años Orando En Un Versículo Basado En Hechos 12 Voy a leer Otras Grandes Cosas Que Dios Hacía En Hechos Perdón Hechos Capítulo 19 Cuando Dice La Palabra De Dios Así Dice Así La Palabra De Dios Hechos 19 Versículo 11 12 11 12 Y Hacía Dios Milagros Extraordinarios Por Mano De Pablo De Tal manera Que Aún Se Llevaban Los Enfermos Los Paños Delantales De Su Cuerpo Y Las Enfermedades Se Iban Es decir Que Era Tanto El Mover De Dios Que Incluso Los Delantales Es Como Si Tu Chaqueta Que Está Pasado Creo Que En Argentina Como Si Tu Panuelo Toca Solamente Tu Ropa Y Es Llevado Un Enfermo Y El Enfermo Se Sala Y El Espíritu Inmundo Sale De Esas Personas De La Palabra Dios Dice Claramente Y Hacía Dios No Pablo Sino Dios Dice Y Hacía Dios Milagros Extraordinarios Por Mano De Pablo Es decir Dios Necesitaba Una Mano Necesitaba Pablo Por Mano De Pablo Hermanos Gracias Dios Necesita Obreros A Las Mías Muchas Veces Queremos Que Dios Se Manifieste Pero Nosotros Estamos Tan Tranquilos Mirando Televisión Tan Tranquilos Con El Móvil Con El Portátil Tan Tranquilos En Estas Aficiones Incluso Nos Cueza Venir A Los Cultos De La Iglesia Cuando La Iglesia Primitiva Cada Día Se Reunía En Hechos Capítulo Dos Al Final Dice Que La Iglesia Cada Día Se Reunía Hacían Oraciones Doctrías De Los Apóstoles Se Reunían Todos Juntos Cada Día Entonces Dios Quiere Hoy Avivar Tu Vida Y Entender Como Abram Dios Quiso Mucho Más De Abram Oye Abram Por qué Estás Tranquilo En Tu Tienda Sal Cuenta Las Estrellas Y Así Será Tu Inversendencia Como Las Estrellas Del Cielo Entonces Dios Quiere Bendecirte Y Dios Quiere Hacerte De Bendición Para Las Multitudes Pero Necesita Que Tú Te Levantes Y Le Busques Intensamente Mira Dios Quiere Levantar Muchos Obreros Pero para Él Dice Muchos Son Llamados Y Pocos Los Escogidos ¿Por qué Creéis Que Pasa Eso? Dios Llamó A Jonás Y Jonás En Lugar De Obedecerle Se Fue A Otro Lugar Y Dios Trató Con Él Y Obedeció Entonces Dios Quiere Usar Muchas Personas En Lucas 10 1 2 Dice La Mies Es Grande Para Los Sobreros Poco Rogar Para Que El Señor De Las Mies Envío Obreros A Son Mies Y Luego Jesús Escogió 70 Discípulos Más Entonces Me gustaría Que Hoy Vengas Delante De Dios Y Dígas Dios Yo Quiero Ser Uno De Tus Escogidos Yo Quiero Ser Uno De Tus Escogidos Ayúdame Obedecerte A No Ser Como Jonás Sino Obedecerte Señor Quiero Que Me Urges Como Pedro Como Pablo Dios No Hacia Dos Tres Más De Liderazgo No Dios Quiere Usar A Todos Jesús Escogió 12 Y Dijo Oye Jesús Es demasiado Poco 12 Voy a Escoger Otros 60 Si Dios Quiere Escoger Muchos Sobreros Porque 7000 Millones De Personas En La Tierra Que Necesita Salvación Os Voy a Contar Un Testimonio Por E Fui Este Año A México Cinco Meses Pero Antes De Ir Fui Médico Hacer Una Escuela De Desarrollo De Liderazgo Para Líderes Que Llevaba Cinco Años En Liderazgo Y Nos Entrenábamos Más Nos Daba Como Mentorear A Otros Como Tienen La Visión Como Hacen Misterios Y Todo Eso Pero Antes De Ir A Escuela Me Dice Uno De Muchos Asesinos Y Yo Le Dije Con Goce Y Alegría No Voy A Hacer Un Misterio Incluso Asesinos Para Cristo O Si Yo Me Burlé Del Temor Justo En El año 2020 Cuando Estaba La Pandemia En Madrid Mi Padre Vive En París Y De A la iglesia Me Dijo Valeria No Vaya A Radio Porque Tengo Un Ministerio De Radio Tengo Un Program De Radio Semanal No Vayas A La Radio Porque Te Puedes Infectar Mi coronavirus En Lima Está Super Infectado Y Yo Dije A mi Papá Mira Papá Yo Por Aquí Entonces Tenía 31 32 años 31 32 Y Dije Mira Yo Me Río De La muerte Si Yo muero Sé Lo Que He He Dedicado Para Dios A Tiempo Completo He Viajado Por Muchas Naciones Llevo La Palada Yo Sé Lo Que Hice Y Si Me Muero Me Muero Contento Con Lo Que Dios Me Confió Hacer Y Si Vivo Como Dijo Pablo Vivo Para Cristo Si Muero Para Mi Morir Es Ganancia Pero Para Mi Vivir Es Vivir Para Cristo Entonces También Me Dijo Un Dijo Mi Tío Me Miró Antes De Ir A México Me Miró Fijamente Me Dijo No Tienes Miedo Dije No No Tengo Miedo Tengo Que Ir En Cualquier Lugar Que Dios Me Fíe Y Fui A México Y Algun De Los Testimonios Para Hacerlo Resumido En Un Minuto Estaba Con Una Familia Uno De Sus Miembros Era Metido En La Política Y Fui Invitado A Una Reunión De Muchos Políticos Católicos Evangélicos Que Estaban Como Buscando Leyes Contra El Aborto Leyes Que Favorezcan El Matrimonio Entre Hombre Y Mujer Y No Entre Dos Hombres Es decir Buscando Leyes Que Se den Leyes O Iniciativas Políticas Basadas En La Biblia Y Al Final Dijo Si hay Que Decir Algo Más A Ver Yo No Soy Político Pero Le Dije Yo Vengo De España Y Quiero Animaros Como David Como Dios Os puede Usar A vosotros Aunque Seáis Menos Dios Os puede Usar Como David Contra Coría Y Justo Al Final Me Dieron El Micrófono De Orar Oré Nos Hemos Cogido De La Mano Dicho Que Se Levanten Oré Y Oré Que El Espíritu Santo Se Derrame Sobre ese lugar Y Sobre Ellos En Oración Y Justo Después De Unos Días Me Dijo Valerio Me Han Dicho Algunos Católicos Que Ese Día Que Has Orado Que Se Derrame Espíritu Santo Algunos Han Tenido Encuentros Con Dios Si Yo No Hubiera Ido A México Es Posible Que Esas Personas En Ese Momento Católicos Y Políticos Y Líderes Políticos De La Ciudad No Hubieran Tenido Esos Encuentros Con Dios Dios Necesita Obreros Si Dios No Enviaba A Jonás Dios Envió A Jonás A Líderes Pero Si Jonás No Hubiera Ido Es Fuerte Lo Que Voy a Decir Jonás Hubiera Muerto En El Diente Del Pez Es Como Que Dios Lo Hubiera Matado A Jonás Pero Jonás Estando Ahí En Esa Circunstancia del Pez Dios Había Del Corazón De Jonás Jonás Se Arrepintió Y Lo Obedeció Hermanos Dios Nos Quiere Usar Dios No Nos Obliga Dios Lo Obligó A Jonás Pero Jonás Dios Permitió Circunstancias Arededor De Jonás Que Estaba Bajo Esa Presión De Muerte Dentro Del Pez Ahí Se Arrepintió Obedeció Al Señor Y Luego Dios Lo Usó Para Una Ciudad Entera 120.000 Almas Que Se Arrepintieron Entonces Lo Que Más Cuesta Sabes Lo Que Es Que No He Visto En Mi Vida También Es Salir Del Confort Mira Cuando Dios Te Usa Todo Fluye Cuando Tú Fluyes En Dios Todo Fluye Como Río Pero Lo Que Más Cuesta Es Dar Ese Paso De Salir Del Confort De Dios Usame Hazme Una Bendición Como Abraham Para Las Naciones Es Como Jonás Para La Ciudad Eso Lo Que Más Cuesta Obedecer Salir Del Confort Porque Todo Lo Demás Lo Hace Dios Jonás Solo Tuvo Que Lanzar Una Palabra En 40 Días Mi Nive Será Destruida Y Eso Toda Una Ciudad Se Arrepintió Y Voy Terminando No Sé Que Hora Es Porque No Tengo El Conmigo El Quinto Como Orar Séptimo Esto Dios Da Respuesta En Abonanzas Esto Dios Hace Grandes Cosas Y Dios Quiere Hacer Grandes Cosas Y También Octavo Voy a Ser Muy Muy Rápido En Esto Como Debe Ser Nuestra Actitud En El Versículo 221 La Palabra Dios Dice Tierra No Temas Alégrate Y Gózate Porque Jehová Hará Grandes Cosas Hermano No Temas Alégrate Y Gózate Porque Jehová Hará Grandes Cosas Si Yo Hubiera Temido Antes De Ir A México Me Hubiera Estado Tranquilo En Mi Casa Sin Hacer Nada En Mi Con En Mi Con De Mi Casa Pero Salí De México Y He Podido Gracias Salí De España Y He Podido Gracias A Dios Para Políticos Para Líderes Incluso Llegar A Televisión De México Que Llegaba Un millón Y Medio De Personas Y Hablar Y Dar Testimonios Y Hablar Sobre Los Narcos Y Decir Que Los Narcos También Necesitaban A Dios Y Hablar Evangelizar A Través De Los Medios De Comunicación Si Yo Hubiera Estado Debido Al Temor De De Lo Que Iba Pasar De México De La Inseguridad Y Debido A La Pandemia Si Hubiera Estado En Casa No Hubiera Visto La Gloria De Dios Si Jonás No Hubiera Ido A Inive No Hubiera Visto La Gloria De Dios Entonces Dios Hoy Nos Quiere Sacar De Nuestro Confort Y Dios Quiere Que Nuestra Actitud Sea No Temas Como Dios Le Dice No Temas A María Cuando Se Le Presenta El Ángel Dice No Temas Tierra No Temas Alégrate Y Gózate Porque Jehová Hará Grandes Cosas Esa Esa Actitud Que Dios Busca Que No Temamos Que Tengamos Alegría Y Gozo Y En 1 5 16 17 Dice Estad Siempre Gozosos 17 Orad Sin Cesar Y El Noveno Lugar El Noveno Principio Es Derramamiento Y Mover Del Espíritu Santo Cuando Se Dan Todas Estas Cosas Como Dice Que Los Jóvenes Tendrán Visiones Los Ancianos Tendrán Sueños Y El Espíritu De Dios Vendrá Sobre Todos Y Los Siervos Y Siervas Los Hijos Profetizarán Los Jóvenes Visiones Los Ancianos Sueños Y El Espíritu Santo Vendrá Incluso Sobre Los Siervos Y Siervas Es decir Sobre Todos Eso Es Su Mover Poderoso Del Espíritu Santo Que Dios Quiere dejar Y Voy Terminando Con El Décimo Pero Antes De Llegar Al Décimo Principio He Escuchado Un Congreso Profético Hace Un Con 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 En Madrid Un Congreso Nacional En Una Iglesia Dijo Una Profecía Que Me Tocó Mucho Y La Entendí Porque Dios Me Hablaba Lo Mismo Me Iba En Esa Dirección En El Último Año Dijo que En Entre 1980 Y 2000 Dios Va A Dejar Mucho De Ramonieto Del Espíritu Santo Va A Ser Como Mover Del Espíritu Santo Fuerte Sobre Toda La Tierra Entre 2000 Y 2020 La Siguiente Los Siguientes 20 Años Va A Ser Que Dios Va A Preparar La Iglesia Para Los Siguientes 20 Años Que Serán De 2020 A 2040 Que Será Una Cosecha Global Como Nunca Antes Será Vista Y Se Espera Como Un 1500 Millones De Almas Venir Al Señor Como La Tercera Parte De La Tierra Venir Al Señor Entonces Hemos Vivido De 1980 A 2000 En Los Primeros 20 Años Habio Mucho Derramamiento Del Espíritu Santo Habio Amientos En Latino América Habio Amientos En África De 2000 A 2020 En 220 Años Dios Ha Preparado La Iglesia Y Justo El Coronavirus Cayó En 2019 En China Al Final 2020 En Todo El Mundo Justo Cuando Se Terminaba La Etapa De 2020 Hubo El Coronavirus Como Que Dios Aisló A La Iglesia A Orar A Buscar A Dios Y Ahora Desde 2020 A 20 40 La Siguiente Etapa De 20 Años Es La Etapa De Una Cosecha Global Entonces Ya Hemos Resulta Que Marzo 2020 Estaba Una Base Misionera Y Dije Señor Tú has Permitido La Pandemia Para Que Nosotros Nos Arrepentamos También Los Cristianos Porque Muchas Veces Me Hemos Evangelizado Y Ha Habido Mucha Gente Que Ha Muerto En La Pandemia Y Ha Muerto Sin Cristo Y Se Han ido Al Inferno Entonces Es Responsabilidad De La Iglesia De Evangelizar A Nuestros Vecinos Y A La Gente Para Que Pueda Ir En Dirección Al Cielo Entonces Me Arrepentí Delante Dios Con Lágrimas Señor Perdona Mis Siete Años De Jonás Que Yo Quería Ser Ingeniero Y Empezaba Estudiar Ingeniería Cuatro Años Luego Otros Tres Años Otra Ingeniería Pero Mi Llamado Sabía Que Era De Mi Semero Tiempo Completo Desde Mis 19 Años Pero No Si hubiera Dedicado Esos Siete Años De Mi Vida A Tío Entonces Estaba Llorando Y Clamando Pidiendo Arrepentimiento Delante De Dios Por Desobedecerme No Entrar A los 19 Ya que Entré A los 26 A Tiempo Completo Y Mientras Estaba Orando Y Clamando Dios Me Dijo Profetiza Avivamiento Sobre La Tierra Entonces Empecé A Profetizar Avivamiento Sobre La Tierra Sobre Las Almas Porque En la Iglesia Una Intercesora Dijo En la Iglesia Africana Donde Está De Pastora Sociedad Dijo La Intercesora Dice Valerio Si yo Ganaría La Lotería Cinco Millones De Euros Haría Que La Iglesia Sea Más Bonita Por Dentro Y Por Fuera Para Que Muchas Almas Vengan A Esta Iglesia Y Yo Pensé Creo Que Lo En África Pero Hay Multitudes Que Van Ahí Porque No Es Por Cuán Bella Es La Iglesia Sino Por Cuánto Se Muelve El Espíritu Santo En Esa Iglesia Entonces Justo Esa Semana Fui A Mi Iglesia Otra Iglesia Donde Rumana Y Justo Uno De Los Líderes Habló Y Dijo Una Predicación De Cinco Millones De Dólares De Un Testimonio Relacionado Con Alemán En África Él Necesitaba Como 50 Euros O 50 O 50 Dólares Para Pagar Al Luz O Así Y Dijo Señor ¿Quieres Que Te De Un Millón De Dólares O De Dólares Y Él Dijo No Quiero Millón De Almas Y Dios Le Dó Como 70 Millones De Almas Durante Su Vida En Campañas Evangelísticas En Estados Entonces Yo Escuchando Ese Y Cada Día Me Puse A Alarma A Doce Por A No Llorar Fue 5 Millones De Almas Y Justo En El 2019 Dios Cumplió Una Parte De Eso Que Me Llegó A Televisión Y Pude Al Dar Testimonios En México Llegaba Un Millón Y De Personas Esa Televisión Que Fue Este año También Fue Pero La pandemia Dije Señores Poco 5 Millones Porque En El Mundo Es 7 Millones De Personas Y Pese Voy A Pedirte 50 Millones Más Perdón 50 Millones 10 veces Más Y Estaba Orando Y Mientras Estaba Orando Por 50 Millones De Almas Dios Sentí Una frase Que Le Estaba Diciendo Si Era De Dios O Si Era Mía Pero Entendí Que No Era Mía Porque Yo No Pensaba No Tan Grande Escuché Mi Espíritu Y Por Qué No 500 Millones Entonces Desde Ese Momento Decidí Orar A Dios En Los Siguientes Años Dios Traiga Una Cosecha De 500 Millones De Almas Sobre La Tierra Y Me Use En Eso Justo Después De Unos Días Yo No Le Dije A Nadie Eso Era Demasiado Grande Entonces Vi Busqué Por Google 500 Millones De Personas y Coronavirus Y Vi Que Había Un Anuncio En Un Periódico Que Dice Que Va A Haber 500 Millones De Pobres Sobre La Tierra Debido Al Coronavirus Luego Otro Día El Ano Pasado Es Escuché Un Audio De Una Persona Que Hablaba Contra La Vacuna Y Hablaba De 500 Millones De Personas También Yo Dije Wow Dios Me De Este Número 500 Millones De Personas Antes De Escuchar Confirmaciones De Número Entonces Desde Ese Momento Empiezo A orar Por 500 Millones De Personas Y Por Que Me Atrevo A orar Por Estas Grandes Cosas Porque La Palabra Dios Dice Tierra No Temas Alégrate Y Gózate Porque Jehová Hará Grandes Cosas Que Grandes Cosas Le Pides Tú A Dios Yo Sé Que 500 Millones Yo No Alcanzar Tantas Almas Pero Una Estrategia Es Entrenar A Las Iglesias Para Que Ellas Vayan Evangelicen Para Que Cada Uno Vaya Conquistar Almas Entonces Se Multiplica Es Como Un Fuego Que Se Expande Entonces Chicos Bueno Perdón Hago Como en la Universidad Hermanos Y Hermanas Cuando Predico En las Universidades Chicos Y Chicas Hermanos Y Hermanas Dios Quiere Que Hoy Le Pidas Grandes Cosas Entonces El Décimo Principio Y Con Esto Termina Enviar Obreros A La Mies Para Cumplir La Gran Comisión Cuando Hay un Obviamente En Una Iglesia Dios Envía Misioneros De Esa Iglesia Envía A Las Naciones Para Que La Iglesia Se Multiplique Y Haya Obreros Y El Evangelio Llegue A Todas Las Partes Del Mundo Entonces El Obviamente En Esta Iglesia Se Va Viendo En Vuestros Clamores En Ayunos En Oraciones Vais Viendo Las Sanidades Los Milagros Que Dios Hace Luego Dios Va A Dar Misiones Y Sueños Como Habéis Ido En El Viaje Misionero Andora Para Ir A Más Viajes Misioneros Y Esto Está Basado En Hechos Capítulo Trece Cuando Dice Que La Iglesia Entera Estaba En Ayunos Y Oraciones Dice Así Había Entonces En La Iglesia Que Estaba En Antioquía Profetas Y Maestros Bernabé Simón El Que Se Llamaba Ligé Lucio De Cirene Manaén El Que Se Había Criado Junto Con Herodes Saulo Ministrándose Estos Al Señor Y Ayunando Dijo El Espírito Santo Que Dijo El Espírito Santo Oye Iros A Casa Y Conseguir Mejores Trabajo Para Ganar Más Dinero Iros A Otro País Para Hacer Mejor Vuestras Casas O Coches No El Espírito Santo Dijo Si Apartadme A Bernabé Y Saulo Para La Obra A Que Los He Llamado Entonces Habiendo Ayunado Y Orado Les Impusieron Las Manos Y Los Describieron Y Ellos Entonces Enviados Por El Espíritu Santo Descendieron A Seleucia Y De Allí De Ayudante Y Habiendo Atravesado Toda La Isla Hasta Pafos Hallaron A Cierto Mago Falso Profeta Cudido Llamado Para Jesús Y Dios Empezó A Hacer Una Obra De Sanidad Es Milagros Y Obra Misionera Pero Cuando Empezó La Obra Misionera La Iglesia Cuando La Iglesia Estaba En Ayunos Y Oraciones Entonces Os Recuerdo Y Voy Terminando El Mensaje Ya No sé Que Hora Es Pero Hay 10 Principios Para El Aviamiento Recordar Primero Arrepentimiento Y No Primero El Tiempo Adecuado Es Ahora No Puedes Esperar Más Es Ahora Empezar Desde La Hora Segundo Los requisitos De Dios Para Nosotros Es Arrepentimiento Y Conversión Genuina Dios Tercero Buscar Intensamente A Dios Ser Derramados Delante De Dios Como Un líquido Que Se Derrama En Oración En Ayuno En Clamores Cuarto Unidad Porque Convocó A la Asamblea Quinto Orar Enfocados En Dios Sexto Dios Da Respuestas En Abundancia Mosto Pan Tom Mide Aceite Séptimo Dios Quiere Hacer Grandes Cosas Octavo Nuestra Actitud No Temer Alegrarnos Y Gozarnos En Dios Noveno Dios Va Dejando Derramamiento Y Mover Poderoso El Espíritu Santo Y Décimo Dios Envía Obreros A la Mies Para Cumplir La Gran Comisión He Terminado De Dar Mensaje Ahora Me Gustaría Invitar Personas Adelante Con El Sentir El Corazón De Decir Adiós Dios Quiero Ser Un Abraham En Esta Generación Dios Quiero Que Me Hagas Una Bendición Para Las Naciones Quiero Invitar A Gente En La Iglesia Que Diga Dios No quiero Ser Desobediente Como Jonás Quiero Ser Obediente Como Jonás La Segunda Vez Que Te Escuchó Y Fue Toda Una Ciudad Entera Vio Tu Gloria Quiero Invitar A Gente De Iglesia Que A Lo Necesita Una Cosa Pequeña Que Es Un Trabajo O Un Milagro De Cáncer Decida Esa es una Cosa Pequeña Del Dios Dios Hace Así Y Sana Cualquier Cáncer Sana Cualquier Enfermedad Pero Quiero Invitar A Gente Que Diga Dios Quiero Ser Parte De Esas Grandes Cosas Que Tú Quieres Hacer En El Ano 2021 Dios Yo Quiero Ser Parte De Tu Gran Concecha En Los Siguientes Años Dios Úsame Para Grandes Cosas Quiero Invitar Gente Que Diga Dios Yo Me Quiero Delamar Delante De Ti Como Un Líquido En Ayunos Oraciones Clamores Para Que Tú Traigas Un Avivamiento En Mi Vida En Mi Familia En La Iglesia En La Ciudad De La Nación Dios Quiero Que 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 Venga A Ti Y Sea Un Siervo Tuyo Ya No Sea Un Siervo Del Diablo Sino Que Sea Un Siervo Tuyo Dios Quiero Que Me Uses Perdóname Señor Por Estar Como Abraham En El Confort De Mi Tienda De Mi Casa Mirando Televisión Solamente Pasando Horas En Televisión Con El Portátil Perdóname Señor Porque No He Contado Las Estrellas Como Abraham Hoy Quiero Contar Las Estrellas Señor Hoy Quiero Contar Tus Grandes Cosas Hoy Quiero Que Me Uses En Tus Grandes Cosas Que Están Por Venir En El Siguiente Tiempo En La Tierra Dios Dios Quiere Usarte En Las Grandes Cosas Porque Eres Un Hijo De Dios Simplemente Por Eso Porque Eres Un Hijo De Dios Y Dios Quiere Usar A Sus Hijos Para Sus Grandes Cosas A Dios No Le Importa Tu Trabajo No Le Importa En Que Trabajas Si Eres Doctor Médico O Empresario O Si Limpias La Iglesia O Si Eres Una Mujer O Un Hombre Que Limpia A Dios Lo Que Le Importa Es Su Corazón Entregado A Dios Como David Dios Quiere Levantar Aquí Abraham Quiere Levantar Mujeres Hombres Como Abraham Quiere Levantar A Davides Aquí Quiere Levantar A Esteres Aquí A Mujeres Que Se Pongan En La Brecha Por La Nación Igual Que Se Pongan La Brecha Por Sus Hijos Por Sus Nietos Dios Quiere Levantar Mujeres Que Diga Mi Hija Es España Y Yo Voy A Clamar Por España Hasta Que España Conozca Cristo Hasta Que Millones De Almas De Españoles Venga Cristo Mi Hijo Es Europa Y Puedo Clamar Por Europa Por Europa Con Un Hijo Hasta Que Decenas De Millones De Almas De Europa Venga Cristo Dios Quiere Que Vidas En La Tierra Que Tú Eres Parte De Mujer De Dios En La Tierra Tú Eres Parte De Las Grandes Cosas De Dios En La Tierra Y Dios Te Quiere Usar Pero Dios Quiere Que Tú Me Diga Señor Señor Quiero Que Me Ayude A Amarme Delante De Ti Vamos A Orar Dios Padre Vengo Delante De Ti Perdona Mis Pecados Perdona Mis Errores Señor Reconozco Que Ahora Es Tu Tiempo Para Mi Vida Para Mi Familia Para Sabadell Para España Para La Tierra Señor Ayúdame A Derramarme Delante De Ti En Ayunos En Oraciones En Lágrimas En Clamores Señor Quiero Ver Tu Gloria Quiero Que Me Uses Para Tus Grandes Cosas Sácame Como Grande Mi Tienda Salvo Hoy Como Grande Mi Tienda Doy un Paso Profético Y Salvo De Mi Tienda Quiero Contar Las Estrellas Y Quiero Ver Tus Grandes Cosas Señor Quita Todo Temor De Mi Vida Porque Tu Palada Dice Tierra No Temas Al Légrate Y Gózate Porque Dios Hará Grandes Cosas Dios De Yo Fuera Todo Temor De Mi Todo Temor Se Vaya Fuera En El Número Del Señor Jesucristo Toda Depresión Se Vaya Fuera De Mi En El Nombre Del Señor Jesucristo Toda Ansiedad Se Vaya Fuera De Mi En El Nombre Del Señor Jesucristo Señor Deja Tu Gozo Y Tu Alegría Porque Porque Me Quiero Gozar Y Alegrar Porque Tú Quieres Hacer Grandes Cosas En Mi Vida Tú Vas Hacer Grandes Cosas En Mi Vida En Mi Familia En Esta Iglesia En Sabadell En España En Europa En La Tierra Señor Ayúdame Lléname De Tu Espíritu Santo Quiero Ser Un Escogido Tuyo Quiero Ser Un Escogida Tuyo